hola amigos buen día mi nombre es Penélope y bienvenidos a mi Penny Lee World el día de hoy hago este vídeo para hacer ruido sigamos haciendo ruido ahora en nombre de Yolanda ya que ella por el momento no puede así que nosotros alcemos la voz por ella y hagamos ruido te cuento su historia Yolanda Martínez Cadena de 26 años de edad salió de casa de su abuelita el 31 de marzo de este año ella fue vista por última vez en constituyentes de Querétaro tercer sector San Nicolás de los Garza Nuevo León salió a buscar trabajo tiene una pequeñita de tres años de edad que todos los días pregunta por ella el 29 de abril es el cumpleaños de la pequeña hagamos ruido y ayudemos a esta familia yo creo en Dios creo en los milagros hagamos ruido compartamos vamos a hagan sus propios contenidos en sus redes sociales hagamos ruido porque solamente haciendo ruido es como las autoridades voltean a ver porque se les armó el desmadre así que hagamos desmadre por Yolanda hay que encontrarla su pequeñita cumpleaños el 29 de abril los milagros existen primeramente Dios tiene que aparecer y si es para el 29 de abril antes sería un gran milagro para esa pequeña que extraña día a su mamá salió a buscar trabajo salió de casa de su abuelita no es posible que nos estemos perdiendo desapareciendo en la nada hagamos ruido sé que se puede ayudemos al señor Gerardo Martínez es el papá de Yolanda me dio tanto sentimiento ver y saber que una de las personas que cargaba el féretro de Devani era el señor Gerardo Martínez papá de Yolanda él dejó un día de búsqueda para acompañar a don Mario el papá de Devani dejó su búsqueda que ahorita es lo más importante que sobre todo anda muy solo no tiene todo el apoyo que debería tener para poder encontrar a su hija dejó ese día de buscar para acompañar a don Mario no me imagino todos los sentimientos que ha de haber tenido al ir caminando cargando ese féretro rogando a Dios me imagino por no terminar él así ayudemos a don Gerardo hagamos viral todo referente a Yolanda Martínez cadena hagamos ruido para que aparezca con vida primeramente Dios Yolanda fue vista por última vez vistiendo blusa negra con rayas horizontales jeans o pantalón de mezclilla tenis y bolsa negra cualquier información enviar correo a buscando a Yolanda Martínez arroba gmail.com ya se han realizado marchas en protesta por la búsqueda de Yolanda el día de hoy el papá y hermano de Yolanda acudieron a un hospital ya que habían reportado a una mujer que estaba en malas condiciones de salud obviamente y no tenía identificación lamentablemente no era Yolanda así que la búsqueda sigue ayudemos a viralizar esto también para que tenga un final feliz que sea un mejor final que no tengamos que pedir justicia también por Yolanda que sea encontrada por favor si alguien la tiene suelten la cabrones suelten la cabrones no es posible que alguien se adueñe de la vida de otra persona no es posible ayudemos todos a viralizar buscando a Yolanda Yolanda nos falta hagamos ruido ni una más ni una menos todavía estamos muy a tiempo de encontrarla con vida viralicemos a tapicemos las redes sociales ustedes mismos hagan su propio contenido compartan todo lo que encuentren de Yolanda para que por favor ojalá primeramente Dios encontremos a Yolanda con vida ayudemos al señor Gerardo Martínez en su búsqueda y a toda su familia no es posible seguir viviendo con miedo las mujeres no somos un objeto Yolanda no se pudo haber ido y dejando a su pequeña va a cumplir cuatro años el 29 de abril hagamos el milagro ayudemos a compartir tapizando todo acerca de Yolanda para que aparezca primeramente Dios con vida lo más pronto posible no demos oportunidad a otro fiscal de mentirnos en la cara con sus absurdas conclusiones con que se cayó en un pinche pozo no somos tontos Paulette tampoco estuvo ahí la plantaron hace más de 10 años Devani no se cayó en el pozo fue un feminicidio no demos oportunidad a las autoridades a que estén cobrando su cheque mintiéndonos a todos en la pinche jeta perdón me exalté de verdad estamos tan mal que las mujeres ya no podemos hacer nada sin tener miedo porque o sea no las chicas no pueden salir a divertirse las mujeres no podemos salir a trabajar vivimos en un mundo con miedo a las mujeres todo el tiempo tengo 38 años ya se los había dicho pero ahora cada que salgo envío mi ubicación en tiempo real Dios guarde la hora no la tengan que utilizar pero como quedó un poquito más de seguridad saber que uno va acompañada por sus seres queridos sabiendo dónde estamos en todo momento no es posible vivir así no es posible vivir en un país donde primero tengamos que cuidarnos de todo el pinche cabrón que nos ve feo y luego hacer lucha y justicia por un trabajo incompetente de autoridades que son pagadas con nuestros impuestos soy una mujer trabajadora que le chinga todos los días y que me quitan un chingo de impuestos para pagar los sueldos de personas como el fiscal y los dos cabrones que estaban ahí con él cuando dieron el informe uno de ellos era Rodolfo no sé cuál de los dos pero recuerdo mucho las palabras de don Mario papá de Devani que decía Rodolfo me mintió Rodolfo me engañó ahora tiempo después sabemos que todo el tiempo le estuvo diciendo que su hija estaba viva si sabía que estaba viva porque no se la recuperó no demos oportunidad a eso yo como ciudadana mexicana que paga impuestos y que con esos impuestos se pagan los sueldos de los fiscales y las personas que estuvieron en la investigación de Devani exijo su renuncia porque son servidores públicos buenos para nada que no sirvieron para regresar a una persona con vida sabiendo que estaba viva porque le decían al papá de Devani que su hija estaba viva bueno si lo sabían porque no hicieron algo al respecto ayudemos a don Gerardo Martínez a buscar a su hija viralicemos tapicemos todo hagamos ruido seamos la voz de Yolanda que ahorita ella no puede alzar su voz porque no sabemos dónde está seamos su voz ayudemos a tapizar hagamos ruido que nadie nos calle no tengamos miedo de eso solamente estamos pidiendo que nos regresen a Yolanda porque Yolanda nos falta ni una más ni una menos que Dios los bendiga buenas tardes mi nombre es Gerardo Martínez padre de Yolanda Martínez Cadena que la tengo extraviada desde el 31 de marzo habiendo ya transcurrido 24 días me dirijo a toda la comunidad y a todas las personas que están por estos emails en internet que me difundan mi problema y que se haga viral en todas partes del mundo si se puede y que me sigan apoyando sigo en mi búsqueda después de mis cuatro días cosa que yo empecé mi búsqueda en las primeras semanas andando solo y todavía gracias a Dios se va apoyando mucha gente a apoyarme en mi causa y les agradezco mucho y entonces aquí lo que vamos a hacer es presionar al gobierno para que los voltea a poner atención porque necesito que me apoyen para que me urge encontrar a mi hija porque ya después de 24 años perdón 24 días ya mi desesperación crece más y mi familia me pregunta por mi hija y pues no sabría decirle una respuesta cada día que llego después de llegar de la calle y después de 24 días entonces yo ocupo que regrese a mi hija les agradezco mucho su atención y ahí acuérdeme con este video que se haga viral para que vean mi desesperación donde yo quiero encontrar a mi hija y que si ella me está viendo que esté bien no sé donde quiera estar y que se sienta ella feliz pues que me lo comunique yo de alguna manera lo sabré entender y aquí están las puertas abiertas de mi casa para el día que quiera regresar y cualquier información que me apoye la sociedad en darme cualquier información ya sea de parte de otros de los estados de la república se los agradecería mucho gracias por presentarme esta abstención se los agradezco Yolanda Martínez Cadena es una de las 52 mujeres que continúan desaparecidas en Nuevo León su rastro se perdió ocho días antes de que se perdiera el de Devani Escobar salió de casa de su abuela en el municipio de San Nicolás a entregar una solicitud de empleo y ya no regresó Mi hermana pues es una persona muy comprometida consigo misma con la familia, con su hija más que nada es una persona soñadora que se fija metas y regularmente siempre trata de cumplir con ello su meta era acabar la carrera de mecatrónica que dejó cuando se embarazó de su hija que ahora está a unos días de cumplir cuatro años este video captó los últimos minutos en los que se supo de ella el pasado 31 de marzo son imágenes de una cámara de seguridad de una vivienda ubicada en la colonia Constituyentes de Querétaro el rastro se pierde a los pocos metros y la familia no sabe si abordó alguna unidad las pistas realmente son muy muy pocas por lo cual el tema con o la investigación de la fiscalía ha avanzado poco cuando nosotros ponemos la denuncia ese día se empieza a hacer pues viral el tema de las desapariciones sus hermanos, sus abuelos y su padre piden que si alguien la tiene la regrese con su hija quien pregunta por ella es muy doloroso para mí, para mi familia al escuchar a mi sobrina preguntar por su mamá estando con mi papá y yo jugando con ella nos mencionaba donde estaba su mamá al final cuando ella se despidió y nosotros me recalca mucho el comentario de mi mami no llegó por ahora la esperanza que tienen los allegados es que continúa la búsqueda por parte de las autoridades Yolanda, que en esa casa te estamos esperando Imágenes de Iván Juárez Itzel Cruz Alaniz Foro TV La exigencia en el oriente de San Nicolás fue clara también falta Yolanda Yo a nadie le deseo que esto pase porque es una angustia es un dolor muy feo que no me deja en paz siempre pregunto siempre pienso por mi hermana y me pregunto si ella estará bien Yolanda, escucha esta es tu lucha Yolanda, escucha esta es tu lucha Familiares, amistades, vecinas y colectivas marcharon este viernes por la tarde para pedir que también se dé celeridad a la búsqueda de Yolanda Martínez Cadena de 26 años de edad y madre de una niña de 3 años que desapareció el 31 de marzo en calles de la colonia Constituyentes de Querétaro Tercer Sector en San Nicolás mientras iba a buscar trabajo Ella salió de aquí de la casa de mi suegra como alrededor de las 11.25 mi suegra menciona que ella fue a comprar una solicitud iba a buscar trabajo y desde ese momento pues ya no sufrimos nada de ella ¡Viva, se la llevamos, vamos! ¡Viva, la queremos! Hicieron el mismo recorrido de Yolanda el día que desapareció desde su casa hasta la papelería donde compró una solicitud de empleo y posteriormente al cruce de Avenida Conductores y la calle Alberto M. González que es el último punto donde se le vio la exigencia iba dirigida al gobierno estatal la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía de Justicia ¡Justicia! 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 Muy lento este yo creo que no sé cuánto trabajo tengan al final de cuentas también son seres humanos y no los puedo juzgar más allá de eso pero el trabajo es lento es muy lento están acudiendo en la casa a hacernos preguntas una y otra y otra y otra vez un grupo otro grupo otro más y eso se va volviendo cansado también para nosotros bloquearon totalmente la Avenida Conductores avanzaron hasta Rómulo Garza y cerraron los carriles laterales por varios minutos después avanzaron por Avenida Conductores hasta Antiguo Camino a Apodaca y luego a López Mateos para bloquearla en ambos sentidos por espacio de media hora la marcha finalizó en el punto donde se vio a Yolanda por última vez creo que lamentablemente después de como hemos visto a las chicas saliendo pues ya ya se mida lamentablemente pues es que es que no es un simple enojo que haya tenido mi hermana no es que se haya salido por gusto mi nombre es Gerardo Martínez padre de Yolanda Martínez Cadena que la tengo extraviada y no he dejado de buscarla en todos estos días lo hago cuando me levanto en la mañana lo primero es que marco la llamada se cobrará antes de terminar los dos siguientes cada llamada que yo hago y el mismo me dice eso siempre termino de llorar y se hace mi lloro estás en la casa pues me salto ahí ya que me contemos pero es un marco quiero esa voz también a vivir salvajes libres libres hay en San Lucas tus ojos brillan más no 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 Gracias.